Últimas noticias de Estados Unidos Patriotas, este fue el mensaje de Donald Trump para todos los estadounidenses. El titán dijo esto, Joe Biden pretende defender la causa de enfrentarse a las grandes farmacéuticas, pero cabe señalar que durante mi mandato como presidente, fui el único líder en la historia moderna que se atrevió a enfrentarse a esta industria. Queda constancia de que el presidente Biden rescindió rápidamente mis políticas duras y campesinas al asumir el cargo. Sin embargo, firmé audazmente una orden ejecutiva histórica que garantizaba que el gobierno de los Estados Unidos pagaría el mismo precio por los productos farmacéuticos que otros países extranjeros, una medida que habría ahorrado miles de millones de dólares a los pacientes estadounidenses. Es bastante desafortunado que el presidente Biden revoque esta decisión, lo que fue un duro golpe para nuestros ciudadanos y personas mayores que han estado pagando precios exorbitantes por medicamentos recetados durante demasiado tiempo. Mientras que otras naciones han negociado acuerdos ventajosos para los mismos medicamentos de las mismas compañías, nos hemos quedado subsidiando sociedades extranjeras en un grado asombroso. Me enorgullece anunciar que emitiré una orden ejecutiva para abordar el tema de la carga gratuita global en las estadounidenses. Se ha aprovechado de nuestra nación durante demasiado tiempo y es hora de ponerle fin. Estados Unidos ahora solo pagará los mejores precios ofrecidos por nuestros grandes agricultores, asegurando que no se aprovechen de nosotros. Esta orden demostrará el poder de Big Pharma y también obligará a Big Pharma a aumentar los precios en países extranjeros mientras reduce sustancialmente los precios para los pacientes estadounidenses. Esto resultará en ahorros significativos para nuestros adultos mayores y para todos los pacientes estadounidenses. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump 2024. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.